Buenas noches a todas y todos los que hoy nos acompañan en este acto de inauguración de la Expoferia 2017. Hoy para nosotros es un día de alegría, es un día que va a quedar marcado en la historia de Telolompa. Realizar ya por segunda ocasión consecutiva la Expoferia de aquí de nuestra tierra, eso significa y habla de que esta feria ha llegado para quedarse aquí con los decampaneros, que esta feria año con año se tiene que ir mejorando. Aquí ya dos años de estar trabajando y de realizar esta Expo creo que hemos avanzado y hoy estos ocho días que va a estar la Expoferia, que son de alegría, que son de mucha emoción, nos van a permitir poder demostrar fuera de Telolompa a la ciudadanía, a los paisanos, a los amigos de que Telolompa hoy se empieza a caracterizar por ser un pueblo que sabe tratar a los amigos, que nos vamos a caracterizar por esa sensibilidad y por esa amabilidad que tenemos aquí en Telolompa. Los invito a todos a que disfruten esta feria de ustedes y que todo esto lo hacemos con mucho cariño para ustedes, amigos de Telolompa. Muchas gracias, diviértanse y que viva Telolompa. Expoferia Telolompa 2017, días de muertos, tradiciones vivas. Por favor, amigos, háganos el bien de cortar ese couldar. Hay un giro, amigo. Hay un giro. Hay un giro. Gracias por ver el video.